Bueno gente, amigas y amigos de los de afuera no son de palo, estamos en el último bloque de este Late Night Show y tenemos que cerrar bien arriba, bien arriba como se merece este programa y bueno, estamos con uno de los nuevos panelistas a quien le damos la muy bienvenida estamos muy contentos de contar con él, con Moncho Play, ustedes lo conocerán por Twitch, por Youtube Irán, ¿qué hace Moncho en la radio? Bueno, lo invitamos para que nos contara historias que tienen que ver con lo que él vive diariamente con esas conexiones maravillosas que hace que le lleve a tanta gente Bienvenido Moncho a los de afuera no son de palo, sentí en tu casa y muchas gracias por estar con nosotros Bueno Gustavo, también otra de las anécdotas, aparte de lo de Twitch que podría contarte Serían en Omnibus Me pasaba mucho de joven, como a muchos que seguramente están escuchando en este momento Dormirse cuando uno se sube al hombro, es algo mágico Vos te levantás a las 6 de la mañana Te subís al hombro, te encontrás un lugar y viene en el fondo, viste, que esté cómodo Que no te estén tocando el hombro, mirá, te tenés que parar Porque está bien igual, obviamente Pararse cuando una señora lo necesite más está bien Pero está, son las 6 de la mañana, no pensás mucho en eso Te vas cómodo allá para apoyar la cabeza contra la ventana del fondo, ¿no? Y me ha pasado de tener que entrar a las 7 de la mañana Yo iba al IABA, el liceo que está atrás de la universidad Y muchas veces me despertaba en el destino Una vuelta, me desperté tarde, me tomé lo mío a las 7 Y me bajé en el destino 8 y media Y perdí la tarjeta de boleto Ah, y yo me levanté de la silla, me bajé lo mío rápido Y estaba en el medio de su vida vieja Y yo no sabía en dónde estaba parado No sabía en dónde para arrancar Entonces, digo, bueno, miré agua, ¿no? Caminé, caminé para donde había agua Agarré toda la parte de la costa hasta llegar a la ¿Cómo se llama esto? La torneada del Río Blanco Río Blanco es la que está por ahí, ¿no? Sí, sí, sí Ahí digo, bueno, en algún momento voy a tener que hablar Con 18, porque estoy cerca, no puedo estar tan lejos Y empecé a caminar para arriba Caminé para la derecha, caminé para la izquierda Ya no sabía qué hacía Y entonces, bueno, voy a la vieja confiable Miré para arriba La torre de las comunicaciones Caminé para ahí Después busqué la manera No sé cómo llegué A dar con el Palacio Legislativo No me lo preguntes porque no voy a saber cómo responder Porque quería dar con General Flores, ¿no? Entonces fui para el Palacio Legislativo Y seguí al 175, 149, uno de los dos fue Y entré a caminar Estuve como cinco horas caminando Yo vivo en manga Y estuve como cinco horas caminando Tenía los pies en la nunca Iba por Mendoza Y decía, no llego más Voy a empezar a hacer dedos Para que me lleve algún auto Igual si me secuestra Al menos yo estoy Vendo a dormir ahí Ya no me importa nada Era, en ese momento Ya tenía hambre también Pero pude llegar Lo gracioso de esto Es que no me pasó una vez sola Si no me pasó varias veces Por eso digo Uno cuando se va a subir al ómnibus No estés tan confiado De que te vas a despertar Antes de llegar al destino Mejor Ponete una alarma Y fijate que tenga Bien guardada la tarjeta de boleto Bueno, tengo una pregunta Ya que estamos en el ómnibus Vamos a saltarlo un poquito más A ver qué te parece Nunca te hiciste el vivo Y te recordaste hablar De una chica que te gustaba Así, así como que Estaba durmiendo La clásica que hacen varios Ahora hay algo que me hiciste Acordar que me hizo Muchas gracia Con mi pareja Algo que me pasó Estábamos Tuvimos un día de shopping Fuimos al cine Comimos y demás Estábamos en la parada Caramelado, ¿no? Y era las once de la noche Y yo estaba Tenía dos opciones Tomarnos un taxi O esperar El ómnibus Estábamos en el Montevideo Digo, estábamos Esperar el ómnibus Media hora Y si no viene Nos tomamos taxi Vamos a casa Vamos rápido Nos subimos ahí Ella se pone Contra la ventana Y yo Me pongo a su lado Me apoyé el hombro Me apoyé mi cabeza En su hombro Y me dormí En una El ómnibus El ómnibus Dio la vuelta Y yo me caí De la cienpa Y estaba lleno El ómnibus Me caí El trasero En la mitad Del camino Y le agarro Y le digo A mi pareja En el momento Le digo ¿Por qué no me agarraste? ¿Para qué no me caiga? Y Juan 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 Tomás La risa Con esas cosas Está linda Pero no me pasó De De recostar la cabeza En el hombro De una desconocida No Lo que sí Debo confesar Algo En confianza Es que Yo agarraba mi celular Cuando vi Una chica Muy linda Y escribía En mi celular Abría mensaje De texto Y le decía Le escribía Qué bonita que sos No sé qué Pero no se lo decía A ella Le escribía En mi celular Movía el celular Para el costado Y ella leía Qué buena Así Así conseguí Pero Muchos Facebook Y número Fuera de chistes Algo que sirve Así que tómenlo Como consejo No cosen No Pero eso Que es algo pícaro A muchas mujeres Le gusta Algo que me pasó También random De ese estilo Una vuelta Me subía acá En manga Y iba con mi madre A llevar una impresora A arreglar Allí está en el centro Y dice Si una chica Muy bonita Muy bonita Me sentaba A la de mi madre Yo estaba con impresora arriba Mi madre se durmió ¿No? Como de costumbre Se pone contra la ventana Que se durmió Y la chica Se sentó Del otro lado De los amigos Contra la ventanilla Cuando mi madre se duerme Yo agarro la impresora Me levanto Y me siento A la de ella ¿No? Ella estaba tomando mate Y le digo Le escribí En el celular Qué rico se ve ese mate ¿No? Ella Agarra el mate Seba un mate Y me lo da Qué grande Me da el mate ahí Me da el mate ahí Y me empieza a hablar Me dice Qué lástima que te tardaste tanto en hablarme Ya me voy a bajar Qué buena Yo digo No te puedo creer Bueno Me escribió su número En mi celular Y está Después ya hablábamos Un tiempo más Pero A lo que me refiero Es que sí Sirve Son técnicas De seducción Muy Muy efectivas Y supongo Que la gente Que te sigue en Twitch Te preguntará Todas estas cosas Y vos le contarás Todo esto ¿No? Sí Obviamente Le cuento Le cuento mucho Esto Yo tengo un público Que ronda Los 15 18 Hay más grandes Pero Hay más Más adolescentes Y están todas En esa etapa De conquista Y de saber Qué hacer Con una chica Bueno Con un chico Con chicos también Hay mujeres Que me han preguntado Pero no son tanto Con tanta frecuencia Como la que me preguntan Los chicos Para saber de chicas Claro Vino Hace unos meses Hay una historia famosa En el canal Viene un chico A decir Que le gustaba La clásica Historia De La hermana De tu mejor amigo ¿No? Le gustaba la hermana Sí, sí, sí Yo soy mi mejor amigo Entonces le digo Bueno A mí me pasó En su momento Así que voy a saber Darte un consejo Me dice No me animas a hablar Tengo miedo De ver Qué me dice Mi mejor amigo Si se va a pelear Conmigo Mira José Lo que tenés que hacer Primero que nada Si te sentís más cómodo Aunque no es necesario Es decirle a él Si le molesta Si cambiaría algo En tu amistad Estar con ella Y demás Después de saber Si ella realmente Tiene alguna atracción Por vos Y sacarte la duda De si tu amigo Se enojaría o no Es ir Por lo que querés Que es ella Más si le decís Mirá hace años Que te conozco No sentía Antes esto por vos Ahora me atrae Físicamente Ya nos conocemos Hace años Quisiera saber Si te gustaría Salir conmigo Y así estuve Dándole consejos Como dos semanas Ellos iban a jugar Juntos al voleibol Encima Y me decía Ella me mira Pero yo no sé Digo José Preguntale Preguntale Si no Sos lo mismo Pensás que la chica Va a leer tus pensamientos Es como lo que pasa Con la mujer Que piensas que nosotros Tenemos que saber Lo que piensan No señoras Si me está escuchando Tienen que decirnos Los hombres Somos simples Órdenes directas Me gustás Juntos Bien Vamos para adelante Y ahí me siguió En consejos José Y hasta hoy en día Están juntos Que bueno Que buena historia Que buena historia Que buena historia Para cerrar este programa De hoy Bien arriba Bueno La verdad que Fantástico Lo que me contaste Y bueno Y toda la gente Que quiera seguir Estas historias Contale El canal Twitch El canal Youtube Contale un poquito Para los que nos están Escuchando en este momento En la radio Que de repente Es un público De otra edad Distinta Pero aquí Le entusiasmó esto Se quedó con ganas Además ¿Dónde te pueden encontrar? Contales bien Porque ya todo el mundo Te conoce Pero la gente De nuestra edad Capaz que de repente Es media real Y capaz que se engancha Y empieza a escribir Claro Miren Pueden encontrarme En Twitch Como Moncho Play Ui Así como suena Moncho Play Una Ui Una griega Todos juntos Y por Youtube Moncho Play Nada más Sin el Ui Ahí pueden encontrarnos Todos los días Genial Y nosotros no tenemos que ir Pero nos vamos a ir con un tema De que No sé si vos sos El hijo de Hernández O no sos El hijo de Hernández Pero bueno Presentalo vos el tema ¿Con qué tema nos vamos? Moncho Bueno Yo me llamo Nicolás Hernández Valga la redundancia Pero hay el chiste Familiar Sobre esto Del hijo de Hernández La canción de rock Y bueno Con este tema Es con el que nos vamos Con el hijo de Hernández No te voy a ir con el hijo de Hernández ¡Gracias!